Diego, preguntarte cómo ha sido la semana, si efectivamente Mateo y Quiñón vuelven a estar descartados, y si pudiste parar el equipo y definir lo que es ahora. Bueno, ha sido una semana, bueno, es una semana corta para nosotros, venimos trabajando sobre lo que habíamos armado, hoy hicimos un ratito de fútbol, Mateo y Quiñón están descartados y el equipo va a ser el mismo que arrancó con River. ¿Apostás a la continuidad porque justamente no lo tenés a estos dos a disposición y supongo que también por el rendimiento más allá del resultado? Sí, básicamente porque los chicos, Mateo y Quiñón no están a disposición, estamos contentos con lo que hizo Prediger y Sid, y creo que no hay que tocar porque hicimos un buen partido, independientemente de que esta va a ser una historia totalmente distinta. Eso te iba a preguntar, ¿cómo definirías a este rival y en qué partido crees que se puede llegar al sol? Colón es un equipo duro, es un equipo de esfuerzo, hay que ver si se decide por Torres a lateral izquierdo en lugar de Iberbia, hay que ver si pone un punta más en relación al partido de estudiantes, pero es un equipo duro que la lograría la está haciendo valer, achica bien espacio hacia atrás, defiende bien, va a jugar a Olivera en lugar de Ortiz, y bueno, es un equipo fuerte que cuando aprovecha su oportunidad es muy difícil convertirle. Digo, buen día. Al margen de este último partido, dijiste, y creo que tienes que ver esto encima todo, que ante Arrasen fue el mejor partido visitante y ante Rier el de torneo menos. Te quería preguntar cuáles son las causas desde tu punto de vista y si tienen que ver con Newell's, con la rival o va de ganar todo. No, yo creo que el equipo después del Clásico ha ido evolucionando. Se sacó adelante el Clásico y eso lo liberó a muchos futbolistas, inclusive a nosotros. Poder resolver el Clásico fue muy bueno. Y después también tiene mucho que ver con la característica del rival. Racing es un equipo abierto, River lo mismo, y se hace un partido más de ida y vuelta. Cuando nosotros encontramos el equilibrio en zona media y encontramos un equipo abierto, tenemos jugadores de buen pie que pueden marcar la diferencia. Desde mi punto de vista, Colón va a ser totalmente distinto. Teniendo en cuenta justamente lo que decís, puede ser que tal vez lo necesario sea presionar un poquito más alto que en este último partido. Pero nosotros al nivel no hemos presionado alto. La idea, sí, mientras más altos presionemos mejor es. Después hay que ver cómo se juega la segunda pelota cuando la tira Colón, si van a superpoblar en el medio con Poblete, Oviedo o Ledesma y Silva y ahí entra a jugar otro partido. Va a depender mucho de la característica del futbolista que ponga Colón también. ¿Qué tal, Diego? Buenos días. Buenos días. La situación de Mauro Matos, ¿tiene posibilidades de ir al banco, va a concentrar? Mauro Matos va a concentrar y va a ir al banco. Porque lo vemos que ha evolucionado, que está bien y lo vamos a llevar dentro los 18. Diego, y en lo personal, ¿hay una posibilidad que después de diciembre el Pueblo continúes? No, no, no se va, no sé. Pero tendrán que decir los dirigentes. No, no, como se está estirando tanto la renovación del contrato, por ahí... Bueno, pero han sucedido cosas que han dilatado y la verdad, más importante que la renovación, o sea, resolver problemas en el club, vivimos con problemas permanentes. Así que estamos ahí, están tratando de solucionarlo y en algún momento nos sentaremos y hablaremos. Diego, tanto vos como varios de los jugadores, cada vez que declaran lo hacen con perfil bajo, no quieren hablar de título, comprensible obviamente, falta muchísimo. ¿Es una postura que hablan entre ustedes? ¿Entienden que es un torneo demasiado largo como para ilusionar a la gente? Yo creo que sí, que poner un rótulo ahora de esa magnitud sería una equivocación muy grande. Yo ahora nosotros hablamos mucho con el grupo y siempre digo lo mismo, enfocarse en el primer minuto del partido que viene, que son los objetivos que podemos resolver. Si nosotros resolvemos eso, después una cosa va de la mano de la otra. Lo que hay que hacer, hay que estar tranquilo, terminar el año de la mejor manera, lo más alto posible y después hacer una pretemporada intensa, inteligente y meterse en un torneo donde hay rivales que ya no vamos a enfrentar y que es la recta final del torneo. Si salimos bien parados del inicio del segundo torneo, vamos a llegar en el lote de ahí arriba. Algunos de esos rivales que no se van a enfrentar son aquellos que se esperaban como quizás la mayor exigencia. ¿El balance es positivo? Más allá de que en punto hay un promedio, se ganó, se perdió, se empató con San Lorenzo. ¿En cuanto a juego te dejó conforme? Sí, creo que fueron de las mejores producciones con los equipos más grandes, me parece, independientemente del resultado. Sí que esto es una ventaja, enfrentarlo ahora, resolver, porque son equipos que están obligados a pelear. El torneo que viene van a tener que salir a hacer un buen torneo porque si no van a entrar en problemas. San Lorenzo viene de doble eliminación y al margen de que tiene Libertadores le queda el torneo por delante. El rival está a 10 puntos a San Lorenzo y no es bueno. Boca lo mismo. Y son equipos que hemos enfrentado, Racing, y que seguramente van a tener que tirar el resto para hacer un torneo bueno y no entrar en problemas. Profundizando un poco la pregunta de Fito, Diego, te pregunto si por ahí no hicieron un balance, pero bueno, se jugaron 10 fechas más allá de los puntos que sacaron. Si creen que lo peor ya pasó por la versión del Clásico, porque jugaron con tres grandes de Buenos Aires en fila, que tienen un presupuesto evidentemente superior al de ustedes, y porque difícilmente se te lesionen tantos jugadores como en este último mes. Yo digo, la verdad es eso, pudimos disimular las lesiones, es lo que más me preocupa. Después, lo que viene, nunca lo sabe Tati, nosotros en el torneo pasado las mejores producciones fueron con los equipos más grandes o que venían encumbrados. Y los partidos que nosotros creíamos que podíamos resolver fueron donde nos fuimos súper criticados. Y yo eso es muy relativo. Me parece que cada partido es una historia distinta y uno tiene que prepararlo de la mejor manera. De todas maneras, nos quedan por delante estos cuatro partidos, partidos complicados, porque tenemos a Colón con lo que significa Juan Ayán, recibimos a un Banfield duro de pasión, íbamos a Taller y terminamos con San Juan. Todavía estamos en esas seguidillas de partidos complicados. Diego, ¿qué relación tenían con Tiki Martínez? Él por ahí no está muy abogado al fútbol, más al club social. Y si les sorprendió un poco su salida tan poco de tiempo de haber ganado las elecciones de esta grupación. Yo con Tiki compartí el viaje a México. Es verdad, venía poco porque él estaba en otra función. Es una situación rara que en tan poco tiempo se haya ido. Los motivos los tendrá, los hechos de violencia que pasaron a lo mejor fueron un disparador también para esa decisión. Pero nunca es bueno que se vaya gente que entró con la ilusión de poder aportar y que en tan poco tiempo, por desilusión, por los hechos ocurridos, tenga que ir. Soy de la idea que arrancamos todo y terminamos todo. Pero bueno, desconozco ya en profundidad Tati y por ahí me meto en un terreno que después no puedo salir. ¿Cuál sería la idea del futuro, de la pretemporada? ¿Estás viendo jugadores, te están ofreciendo jugadores, si bien estás enfocado en cada juego de cada fecha? ¿Cuál sería la idea? Bueno, evidentemente cambiar un poco el clima, buscar Mar del Plata para hacer la base física. ¿Tendrías ganas o por ahí las intenciones de jugar algún torneo? ¿Preferís que no? ¿Puertas cerradas acá con rivales en Bellavista? ¿Qué están grabando con el jugador? Nosotros tenemos cerrada la pretemporada en Mar del Plata, lugar de entrenamientos, que va a ser a PAN, que es una de las mejores canchas en Mar del Plata. El hotel sigue siendo el mismo, está estipulado fecha de regreso, fecha de pretemporada, y de inicio de pretemporada en Mar del Plata. Y si me han ofrecido jugadores, no. Si voy a escuchar ahora, no. Estoy muy contento con el plantel, y si sostienen los casos de los jugadores que se le terminan en el vínculo y de continuidad como al vínculo a Formiliano, estamos bien con lo que tenemos. ¿Vale? ¡Sí, totines! Gracias, gracias.